Tú te enfermas, bajas a un ortopédico y tienes que esperar que lo manden a buscar a no sé qué lado porque andan cumpliendo misiones, buscando dinero. Mi casa está... ¿Cuánto paga de corriente? No, corriente no es un tío, aquí no hay nada para gastar. ¿Y con qué cocina? Con leña. Nadie me dice que me doy me deseo y no tengo ni para comprar unos litros de leche. ¿Y dónde duermen los cuatro? Bueno, ellos dos duermen aquí y nosotros duermen en el suelo. ¿A usted se retiró con qué chequera? Con tres, cinco. ¿Y a usted esos 305 le da para vivir? No le da. ¿Cuánto paga de corriente? No, corriente no es un tío, aquí no hay nada para gastar. ¿Y con qué cocina? Con leña. ¿Con leña? ¿Por qué? Porque ya los equipos se echaron a perder de ciclón. ¿Y a usted no le dieron un artículo de ciclón? No, nada. La alimentación en este país es pésima, ya que nos dan cinco libras de arroz nada más. Y yo tengo una mujer y un niño, tengo un salario bajo, apenas de 300 pesos, que no nos alcanza para nada. Y esto está malo, tienen que ir para los mercados, comprar arroz caro. Los médicos quitan para cumplir misiones, para... Buscando dinero en otros países, para mejorar su vida, no la de uno. Y tú te enfermas, vas a un ortopédico y tienes que esperar que lo manden a buscar a un serquelado, porque lo andan cumpliendo misiones, buscando dinero, y etcétera, etcétera. Ahora yo para mandar mi niña a la escuela tengo que comprar un par zapatos carísimos. Los uniformes, tuve que hacer una cola y fajarme en la cola, en la tienda, para que venía pudiera comprar los uniformes. Y es malo, es malo todo aquí. Ana Rosa Ustiza Machado, dirección calle Primera, número 74. Mira Ana, cuéntanos aquí cuál es la situación que usted está pasando y cómo es que usted vive. Bueno, yo soy danificada del ciclón y el gobierno me metió aquí por unos meses y ya llevamos cuatro años metido en esta mitad de la casa. Mira las paredes, en qué mal estado están, están quebradas. ¿Me puede presentar la casa? Sí, cómo no. Mira las paredes quebradas. El techo de mal estado también. ¿Por cuántos años la metió? Por unos meses me dio el gobierno de... El gobierno. Y ya llevamos aquí casi cinco años metido aquí, en esta mitad de la casa. Mira el techo, mira, aquí se enmoja todo esto, se enmoja. Mira cómo nosotros vivimos, que parecíamos a uno de los bendigos. Este es más chiquito y mira, mira qué situación yo tengo que estar descalzo. Mira, yo tengo mayor. Mira, también anda descalzo, mira. ¿En qué situación estamos viviendo nosotros? ¿Y el estado no le ayuda en nada? Del perro de corazón también. ¿En qué problema es mi corazón? ¿Y el estado no se ocupa... ¿No se ocupa nada? De nada. De ayudarlo, de nada, de nada. De nada. El otro se padece de asma también. La chequera, usted la en chequera, me quitaron la chequera. Se la quitaron, como impedido se la daban porque él no puede estar enojado. ¿Qué tipo de problema tiene este impedido? ¿Yo? Los nervios. Él no camina ni bien. Camíne, ve. Él no camina bien. Él no camina bien. Camíne, ve, ve, ve. Camíne, ve, ve. Es un nervio. Bueno, entonces, ¿qué ayuda le han brindado para los recursos de la vivienda? Ninguno. No han dado respuesta a eso. Nada. La respuesta que me dio fue esta que yo le dije a la niña. Está aprobado el suicidio. Pero después de eso, ¿no le han dicho más nada? No, no, no. ¿Más nada? Habla claro. No, más nada. ¿Más nada? ¿Y a usted le pasan alguna chequera? No, yo tengo una chequera por trabajar. ¿Por trabajar? Doscientos pesos. ¿Doscientos pesos? Sí. ¿Y con eso le alcanza para mantener a su vivo? No va. Vestirlo y ya todo. No lo alcanza. No lo alcanza. No lo alcanza. ¿Qué es lo que me da? Yo no lo alcanza. 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 No tengo ni para comprar unos litros de leche. Son 84 años de reciente. Habla clave, Vivian. 82 años tengo. 82.